Esto es la hoja y te toca. No te pongas como loca. Tu ficha es esa. Y el rando, échalo con más cuidado. Casi me das en los pies. ¿Y qué te ha salido? Un seis. Has caído en una seta. No hay mamita. Estás algo despistada. Sigamos, no pasa nada. Eso es la hoja y te toca. No te pongas como loca. Tu ficha es esa. Y el rando, échalo con más cuidado. Casi me das en los pies. ¿Y qué te ha salido? Un set. Has caído en la seta. En la seta, no en la meta. Sigamos, no pasa nada. Esto es la hoja y te toca. No te pongas como loca. Tu ficha es esa. Échalo con más cuidado. Casi me das en los pies. Y que te ha salido un seis. Has caído en una seta. En la seta, no en la meta. Estás algo despistada. Sigamos, no pasa nada. Esta es la hoja y te toca. No te pongas como loca. 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 El rango es la hoja y el rango es el sol. Y el rango es el sol. Échalo con más cuidado. No te pongas como loca. Ya Esto es lo que te toca No te pongas como Tu ficha es esa Y el bravo está con más cuidado Casi me da cero, si me dice que te ha salido ¿No es esto? Has caído en una Has caído en una feta Ya se ha salido Estás algo desestada Sigamos Sigamos, no pasamos Vale